La buena chavala vencido, todos somos como la cadena, todos somos como el cinturón. A los huevos en la calle, a los huevos en el corazón. Los huevos en la boca, y siempre te voy a decir. Los huevos en la calle, a los huevos en la calle, a los huevos en el corazón. No somos como la cadena, no somos como el sitio La boca nos llevo en la sangre, nos llevo en el corazón Yo soy el barrio de la boca y siempre te voy a sentir La boca nos llevo en la sangre, nos llevo en la sangre En primer lugar, nos llevo en la sangre, nos llevo en la sangre Los niños se llaman, Dios drops en elствие La boca nos llevo en la sangre, nos llevo en la sangre ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!